No vean, ¿no? Nos vemos en un mes en la Twitch con como putos titans y me dice a Amsterdam a mover hierros y a ponernos hasta el culo de porros. Esa fue la conversación, no hablamos más. Me hizo mucha gracia. Que cada uno entienda lo que quiere entender de esa frase. No sé yo qué quiere decir. No entiendo el... Hay un metalenguaje ahí. Hay unos criptogramas que igual no acabo de comprender.